Bueno, mi nombre es Madelena González Capistán, estamos en el módulo de herbolaria de la UNCADE y el objetivo de este módulo es capacitar a la gente para que sepa hacer remedios herbolarios. Trabajamos con los remedios básicos de la medicina tradicional mexicana, como son los jabones, las cinturas, los aceites y las pomadas. Las pomadas las estamos trabajando con cera de abeja porque queremos eliminar el uso de la vaselina, ya que es un derivado del petróleo y es tóxica para el cuerpo. Y no sale tan cara como la gente pensaría, entonces es una pomada natural trabajar a base de cera de abeja. El producto que reúne o que conserva las propiedades medicinales es la tintura, es un producto, una técnica que se hace a partir de la planta medicinal, se troza, se pone en un recipiente de vidrio, de preferencia opaco, pero ya son muy caros, entonces lo cubrimos con papel periódico después. Se le pone alcohol de caña y agua, se deja reposar por un mes y este producto es como si, lo vamos a usar como si fuera un té. Lo ponemos unas gotas en agua, 15 gotas para adulto, 7 para joven y 3 para niños y ancianos. Y tiene la ventaja de que se conservan las propiedades medicinales por largo tiempo. Conservas todas las propiedades medicinales de la planta porque se hace en fresco, la puedes hacer también con planta seca, pero si la haces con planta fresca, conservas todas las propiedades medicinales y haz de cuenta que es la elaboración de tu botiquín. La vas a tener en goteros, una vez que pase el mes, la vas a tener en goteros y esta la vas a utilizar cuando tengas dolor de cabeza, diarreas. Para todo lo que son enfermedades internas, se utiliza la tintura. Para enfermedades o problemas externos de la piel es cuando se usa la pomada o la crema, depende de la enfermedad. Y los jabones que también se utilizan para enfermedades de la piel. Generalmente hacemos tinturas de una sola planta porque te da un espectro de usos mayor a cuando haces una tintura de dos o tres plantas. Tenemos casos documentados de la morera para bajar el azúcar en la sangre. Tenemos casos exitosos de bajar hasta 100 puntos los niveles de glucosa en un mes con la dieta que el médico ha recomendado y utilizando la morera. Tenemos el apoyo de un médico naturista que guía a los pacientes para ir reduciendo poco a poco la medicina olopata y quedarse con la morera, con el uso de la morera para la disminución de azúcar en la sangre. Pero tenemos también para diarreas, dolores de cabeza, colitis, vómitos. En realidad la medicina mexicana, la flora que nosotros encontramos alrededor de nosotros, nos da la oportunidad de poder sanar prácticamente todas las enfermedades que tiene el ser humano. Incluso ya hay plantas que refuerzan el sistema inmunológico y que por lo tanto sirven para enfermedades nuevas como es el SIDA o los cánceres. La UCADER se encuentra en Coatepec, en la calle Tlanalapa y el teléfono es 816-1589. Ofrecer cursos, vamos a la comunidad si eso es necesario o formamos un curso y se da el curso en la institución. ¡Gracias!